En este video te voy a explicar las claves para que primero Kylian Mbappé intente superar a su ídolo Cristiano Ronaldo y en segundo momento te voy a contar qué va a suceder con el Paris Saint Germain a partir de la salida de su principal figura. Porque está claro que Kylian Mbappé acaba de dar el salto de calidad que su carrera necesitaba. El Paris Saint Germain fue una simple vidriera para su carrera, fue una etapa de formación, fue una etapa de posicionamiento en el fútbol mundial y ahora se va a trasladar a lo que lo puede rumbear a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Porque para ser uno de los mejores jugadores de la historia tuviste que o haber jugado o haber humillado al mejor club de la historia que es el Real Madrid. Si no se cumple alguna de esas dos no entra en la categoría. Cristiano Ronaldo entra dentro de los cinco mejores jugadores de la historia porque jugó en el Real Madrid y porque dejó su huella. Y Lionel Messi entra en uno de los mejores jugadores de la historia, para muchos el mejor, por haber humillado al Real Madrid. Si no se cumple uno de esos dos es difícil trascender en el mundo de fútbol. Eso es lo que mueve el Real Madrid. Eso significa ser el club más grande de la historia. Y cuando uno piensa en el arribo de Kylian Mbappé al club más grande de la historia, inevitablemente se le viene a la mente la imagen de la llegada de Cristiano Ronaldo. Y acá es donde está la famosa pregunta. ¿Podré Kylian Mbappé igualar, superar, emular, alcanzar lo que fue Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? Porque si uno lo recordará, Cristiano Ronaldo llegó en el año 2009. Vamos a compararlos, vamos a comparar la llegada porque después lo que ha hecho Cristiano Ronaldo en el Real Madrid es absurdo de empezar a entrar en una disputa. Vamos a comparar cómo llegaron, nada más. Y después vamos a evaluar a Kylian Mbappé en base a cómo le va a ir. Pero vamos a comparar la llegada porque Cristiano Ronaldo arriba al Real Madrid en el año 2009, habiendo ganado 10 títulos en su carrera. Y en esos 10 títulos, a nivel colectivo estoy hablando, destaca una UEFA Champions League, año 2008 con el Manchester United y un balón de oro. Pero estamos hablando que Cristiano Ronaldo llegaba al Real Madrid siendo en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo, peleándole mano a mano a un joven Lionel Andrés Messi que después iba a tener su prime en el año 2009. Pero más allá de eso, la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid había sido en el mejor momento, por lo menos hasta ahí, de su carrera. Y después superó esa vara haciendo incluso mejores actuaciones en el Real Madrid. Entonces, lo vuelvo a repasar. Cristiano Ronaldo arriba al merengue año 2009, habiendo ganado una Champions, habiendo ganado un balón de oro y habiendo ganado 10 títulos en su carrera. Entre ellos, meto la UEFA Champions League del año 2008. Sucesivamente, y ahora me traslado a la actualidad, llega Kylian Mbappé, porque hoy fue la despedida de Kylian Mbappé del PSG. Y ahora, el arribo al Real Madrid. Insisto, no voy a comparar trayectorias, voy a comparar cómo han llegado al club más exitoso que tiene la historia del fútbol mundial. Para algunos argentinos significó mucho, para algunos europeos significa todo. Y viéndolo desde este lado del continente, tener la figura exponencial de un jugador de clase mundial termina significando un antes y un después. Comparándolo directamente para el Real Madrid, Kylian Mbappé llega, habiendo ganado 17 títulos en su carrera, 7 más que Cristiano Ronaldo. Con la diferencia de que no ganó balones de oro, de que no ganó Champions League, pero tiene un mundial a nivel selecciones. Lo ganó con 19 años, siendo una de las grandes figuras de aquella edición de Rusia en el año 2018. ¿Qué pesa más? Para el arribo estoy diciendo, ¿eh? Para cómo llegaron cada uno al Real Madrid. ¿Pesan más los 10 títulos? Que en esos 10 títulos hay una UEFA Champions League y un balón de oro también, si lo transformamos a nivel individual de Cristiano Ronaldo, 10 títulos aglomerando. Una Champions más un balón de oro de Cristiano Ronaldo en su llegada al Real en 2009. ¿O pesa más la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en 2024 sabiendo que ganó 17 títulos, 7 más que CR7 en su momento? Y aparte en esos 17 títulos hay un Mundial, pero no hay Champions. No hay Champions, pero hay un Mundial. ¿Qué pesa más? ¿Quién llega? O mejor dicho, comparando las llegadas, ¿quién tiene mejor arribo a lo que es la historia del Real Madrid? Porque eso sirve de puntapié para identificar qué tiene que lograr Kylian Mbappé para por lo menos alcanzar a su ídolo. ¿Qué tiene que hacer Kylian para alcanzar a aquel jugador que de chiquito lo miraba y lo admiraba y hoy tiene la responsabilidad de sucederlo? Porque está bien, Vinicius Junior hoy es la gran figura que tiene el Real Madrid, pero no entra la menor duda de que Mbappé es la gran figura que emociona al mundo del merengue. Ahora, estamos hablando de un Real Madrid que hoy está en la final de la Champions, que tiene la posibilidad de ganar su decimoquinta Champions sin tener a Kylian Mbappé. Hoy la realidad indica que el Real Madrid no lo necesita Mbappé. Hoy la realidad indica que el Real Madrid sigue siendo el club más grande del mundo y de la historia sin tener a posiblemente uno de los jugadores más grandes que hay hoy en la actualidad. Uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. Pero así todo el Real Madrid hoy no lo necesita. Hoy el traspaso, mejor dicho, el movimiento de Kylian Mbappé al Real Madrid se da más por necesidad de Mbappé que por necesidad del Real. Porque hoy Mbappé sí necesita al Real. Hoy Mbappé se dio cuenta, y lo terminó evidenciando en esta derrota contra el Toulouse, hoy Mbappé se dio cuenta de que el PSG no le iba a agrandar su historia, no le iba a agrandar su carrera. Ya golpeó el techo y caprichosamente uno puede juzgar si fue por dinero, si fue por buscar protagonismo. Hay distintas interpretaciones, pero el resultado que tiene Mbappé tras haberse quedado estos últimos tres años en el PSG es que chocó una y otra vez contra el techo. Nunca logró romperlo. Porque ese es el techo que tiene el PSG. Porque el techo del PSG fue haber clasificado dentro de los cuatro mejores de esta edición de Champions. Y nada más, no le pidas que levante una orejona porque no sabe qué significa, porque nunca lo hizo en su historia. Y porque Mbappé quiso colgarse la medalla de ser la cara, el rostro, la figura y el abanderado de la primera vez que el PSG se consagra en Champions. No lo consiguió. Y se dio cuenta que el París es un equipo que no tiene esa meta. Que posiblemente si no lo hizo el mejor tridente que tuvo en su historia, que fue con Messi, Neymar y Mbappé mismo, es muy difícil que lo haga solamente con su figura. Teniendo en cuenta que hoy la gran figura que tenía el PSG la ha perdido porque ha decidido Mbappé marcharse al club más grande de todos. Retomo caso Mbappé. Hoy Mbappé necesita el Real Madrid. Hoy Kylian Mbappé, para hacer crecer a su carrera y que no quede solamente en un chico que ganó un Mundial a sus 19 años, con todo lo que eso significa, necesita dar un paso grande, necesita dar un pase de categoría, necesita dar un traspaso hacia el club más grande de todos. Y ahí es donde entra Real Madrid en el libro de Kylian Mbappé. Cuando uno mire el índice de la biografía de Mbappé, van a ver dos o tres momentos claves. El debut, para todo jugador importante. El movimiento al PSG, que también engloba a su etapa como campeón del mundo con la selección de Francia. Pero, ¿el pilón de hojas va a estar repleto en su etapa en el PSG? No. Va a estar en el Real Madrid. Porque ahora arranca la carrera por pelear en un lugar de uno de los mejores jugadores de la historia. Si Mbappé quiere ser considerado como uno de los mejores jugadores de la historia y meterse en ese famoso top 10, si quieren lo reducimos, al famoso top 5 jugadores más galardonados, más gloriosos, más habilidosos, más reconocidos. Que hay en la historia del fútbol. Ese camino lo empieza a marcar ahora, con 25 años. A partir de su llegada al Real Madrid. Para ello, tendrá que levantar Champions, como lo hizo su ídolo Cristiano Ronaldo. Tendrá que incluso dar en algún punto la talla en el famoso Mundial de Clubes. Algo que será innovador y que está llamado para que en todos los lotreros diga que la tiene que romper Mbappé. Porque Mbappé de aquí en adelante tiene que ser el goleador, tiene que ser la figura, tiene que ser el jugador irreemplazable del Real Madrid. Porque si quiere meterse en esa discusión, es lo que va a tener que lograr. Es lo que consiguió su ídolo Cristiano Ronaldo y es a lo que él va a aspirar. Ahora, no hay que desconocer algo. Kylian Mbappé va en buen camino a eso. Va en buen camino y lo ha demostrado durante toda su carrera. Durante toda su carrera porque estamos hablando de un Mbappé que en esta temporada lleva 47 partidos jugados. Y en esa cantidad de cotejos hizo 44 goles y otorgó 10 asistencias. Es decir, en una temporada plena, alcanzando semifinales de Champions, saliendo campeón de la liga local, Kylian Mbappé tiene más contribuciones directas a gol, lo reitero, 44 goles y 10 asistencias, que partidos jugados. 47 en total. Ahí empieza a evidenciarse la tamaña contratación que puede llegar a ser el Real Madrid. A todo esto, sin lugar a dudas, va a ser el mejor pago del elenco merengue. Se está hablando de una cifra cercana a los 25 millones de euros. Ahora, pensando en eso, pensando en el objetivo que tiene que tener Kylian Mbappé para dar la talla en el Real Madrid por la cantidad de jugadores emocionantes que han pasado por el Real Madrid y que, a pesar de llegar como figuras, se terminaron yendo por la puerta de atrás, hoy Kylian Mbappé posiblemente llegue al Real Madrid y utilice la casaca número 9. Utilice el dorsal número 9 en su espalda, que por ahora está vacante. Que por ahora está vacante y coincide con el primer dorsal que también vistió Cristiano Ronaldo, también el número 9. Ya empieza a marcar cierta similitud. Ahora, la similitud simplemente es una casualidad. Kylian Mbappé será el que demuestre si está a la altura de ponerse los botines que ha dejado Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé va a ser el que demuestre si está a la altura de salir de la sombra de su ídolo o si simplemente va a ser uno más del montón, uno más que lo haya intentado, uno más que emocionó y decepcionó. Queda en Kylian Mbappé y acaba de llegar al lugar ideal para poder romper con esa sombra y alcanzar ese máximo nivel, porque Kylian Mbappé acaba de llegar al lugar donde los sueños de los futbolistas se cumplen o se destruyen, no hay punto medio. En el Real Madrid o se triunfa o se fracasa, no hay punto medio. Y Kylian Mbappé lo va a tener que demostrar. Kylian Mbappé va a tener que demostrar que tiene ya un Mundial ganado. Kylian Mbappé va a tener que demostrar que tiene que ganar un Balón de Oro, que se lo merece, que es un tributo a su carrera. Kylian Mbappé va a tener que demostrar que si logró rechazar tres veces al Real Madrid, va a tener que demostrar que la espera valió la pena. Porque el tren para muchos pasó una sola vez. Para Kylian pasó tres y se subió recién a la cuarta. Y si no lo aprovecha, el hincha merengue no es tan paciente. Hoy los ultras del PSG aprovechando y trasladándonos hacia el lado del conjunto parisino hoy los hinchas del PSG le rindieron tributo los ultras desplegando una imagen tremenda de lo que era el rostro de Kylian Mbappé. Un tributo tremendo para la figura francesa. Pero así y todo, algunos simpatizantes lo terminaron silbando. A posiblemente uno de los jugadores más importantes que estuvo en la historia del PSG. Y discuto mano a mano con cualquier fanático si no es el más importante. Por haber llegado a una final de Champions, por haberse quedado a las puertas de lo que podría haber sido la primera orejona en la historia del PSG. Por lo que se tradujo también en la selección francesa mientras él representaba al PSG. Por todo lo que significó Kylian Mbappé mientras vestía la camiseta del PSG. Yo creo que es el jugador más importante que tuvo en la historia el elenco parisino. Ahora, ¿qué va a suceder con el PSG sin Kylian Mbappé? ¿Qué va a suceder con el PSG sin su principal figura? ¿Qué va a hacer del PSG cuando no esté más Kylian Mbappé? Les doy un consejo. Saluden al PSG porque se va. Saluden al PSG porque no lo vamos a ver dentro de muchos años en la primera plana internacional. Porque el París es un equipo que modernamente se hizo grande en Francia pero que internacionalmente no es más que el Milan, no es más que el Barcelona, no es más que el Liverpool. Incluso poniendo sus nombres les estoy faltando el respeto a esas grandísimas instituciones. ¿Qué va a hacer del PSG? ¿Qué va a hacer de un PSG que no tiene rumbo? Que hoy se le va a su principal figura y hoy contra el Toulouse con su principal figura no pudo. ¿Qué va a hacer del PSG sin ella inclusive? El PSG da la sensación que está atravesando o que va a atravesar, da la sensación de que va a atravesar la etapa más dura de toda su historia porque se va al mejor jugador que tuvo desde su fundación y va a entrar en una etapa en donde no tiene un rostro, donde no hay un culpable. Hoy el París, a partir de hoy para adelante, a partir de hoy 11 de mayo para adelante, todo lo que quede para el PSG va a ser simplemente... Y bueno, no es un equipo grande. Y bueno, no está para pelear una Champions. Y bueno, nunca la ganó. Y bueno, es el PSG. Porque a partir de la salida de Kylian Mbappé se redujo ambos precios. El de Kylian Mbappé, que necesitaba al Real Madrid para hacer su carrera un poquito más grande, para elevar su carrera y no estancarse. Y se le baja el precio al PSG porque su principal figura se va libre. Se va libre. Terminó el contrato, muchas gracias. Estrechó las manos con el Calaifi y se va. Esa es la historia del PSG. Un equipo que planea sentarse en la mesa de los grandes, pero cuando se sienta a comer, la vista no le deja mirar la mesa. Y cuando le ponen copas arriba de la mesa, no sabe si tomarlas, agarrarlas, no sabe qué hacer porque no conoce lo que es la grandeza en Europa. Y el PSG está por iniciar un declive fenomenal, hablando futbolísticamente. Eso sí, nada dice que el día de mañana puede tener la lucidez de contratar grandes figuras y hacer un proyecto serio. Pero si el PSG no pudo hacer historia con posiblemente nombres, el tridente más importante de la historia, con Neymar, Mbappé y Lionel Messi, ahora no está ninguno de esos tres. No está ninguno de esos tres. Y las figuras que han quedado no son de talla mundial. Las figuras que han quedado pueden ser titulares o suplentes en cualquier otro equipo grande de Europa. Ese es el PSG. Eso es lo que ha dejado Kylian Mbappé en su rastro, en su camino, en su espectro. Mientras rumbea y en el horizonte lo ve al Real Madrid. Ve un estadio enorme como el Bernabéu y ansía tener el momento de su presentación. Y aquí es donde te dejo la gran pregunta, fanático. Y quiero que me la respondas en el chat. No te olvides de darle like a la transmisión. No te olvides de suscribirte, importante, porque tenemos contenido diario para vos. Y te voy a hacer la gran pregunta, fanático. ¿Podrá Kylian Mbappé alcanzar, igualar, superar, emular? Pónganle cualquier verbo. Pónganle lo que quieran. Pónganle lo que quieran. ¿Podrá llegar? Se quedará en el intento. Pónganle el escenario que quieran. Pero ¿podrá Kylian Mbappé llegar, aunque sea a rozar lo que ha sido el escenario? ¿Espectro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? ¿Podrá Kylian Mbappé igualar o por lo menos acercarse a lo que fue Cristiano Ronaldo para el Real Madrid? Ahora arranca la verdadera carrera de Kylian Mbappé. Con 25 años, los últimos tres los desperdició en un equipo sin historia. Ahora arranca el verdadero desafío de Kylian Mbappé. Viendo cómo le va en el equipo más grande de la historia. Y viendo si está a la altura de conformar un Galácticos 2.0. Kylian Mbappé, el nuevo Galáctico. Que veremos si está a la altura de los Galácticos. Chau. Felicidades. 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 Felicidades.